¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, vamos a ver esta mochila de senderismo real y digo real porque muchas veces pecamos de llevar cosas de más, cosas innecesarias como he visto Shinta Quilocuerda que parece que vas a cruzar Missisipi haciendo última tirolina que no vas a hacer peorología, que no vas a hacer cosas de esas vas a hacer un senderito, una ruta verde, vas con la mujer, con los niños una cosita normal, lógica, ¿vale? Bien, vamos a empezar a ver las cositas Tengo aquí la mochila a preparar Bastón de trekking, de estos sensibles que ayudan mucho a andar y después son muy útiles para hacerte, bueno ya veremos pero, bastoncito de esto, súper útil con cuerda aquí amarrado esto se lo copié a Emilio dejaré por aquí arriba si no me da en la cabeza el enlace a su vídeo donde explica, tiene dos o tres tres, tres formas de amarrarlo aquí que es, yo lo veo súper útil y para que lo explique yo mal que lo explique el bien y bien, pues un bastoncito o dos, los que te hagan falta yo normalmente voy con uno y el otro que tengo uno de madera que me lo regaló mi suelo la mochila una mochilita de esta, de Carlos mismo ¿vale? vamos a ir viendo los elementos de fuera para adentro y vamos a empezar por el agua importante el agua es importante un litro no dos litritos dos litritos para la ruta ¿vale? ¿qué quiere llevar un poquito más? botella esta de medio litro para comer no hace falta más que ahora tampoco hace mucha calor si fuera más si fuera más calopo ya llevaríamos tres litros ¿vale? o cuatro pero a la temperatura que hace ahora lo que te puede pasar es que te llueva botiquín esto es fundamental más grande más chico este para ti para la mujer y los niños va perfecto no te hace falta llevar una ambulancia una cosita lo más lógica tampoco es llevar dos tiritas no llévate un poquito más un poquito desinfectante un poquito de betadine aquí llevo también una bandita una manta de esta de supervivencia ¿no? una mantita térmica de esta ¿pa' qué? hombre has tenido una dorcedura de un tobillo normalmente en las rutas estas un coche cabe perfectamente puede venir una ambulancia pero de mientras tú con tu mantita para no perder calor porque hace frío puede entrar en hipotermia vale pues pero vamos hay que ir abrigadito tampoco te vaya tú con una cabecita tirante en pleno noviembre ¿no? está feo pues tu botiquín completito y bien apañado vamos a dejarlo por aquí y como hemos dicho estamos en noviembre hace lluvia que hay que mirar la previsión del tiempo eso es importante lo primero mira la previsión del tiempo que te va a caer de lupino inmersal no salgas ya te ha dicho no es que no que solamente dos animales por especie hay que chubasqueritos ¿pa' qué? pa' cuatro gotas que van a caer o tampoco tú te echa tu chubasquero que esto no ocupa nada esto es nada mira esto encima se comprime chubasquero vamos a ver vamos a seguir vamos andando ¿vale? nos sobra la ropa porque sobra porque vas andando está el cuerpo calentito pero cuando pare siempre una gorrita unos guantesitos importantes un gorrito porque a lo mejor la gorra la suda un poco y de ese sudo se puede enfriar pues te cambia y te pones esto con un gorrito que te mantenga la cabeza calentita porque por donde se pierde más calor cabeza manos y pie los pies pues llevas tus calcetines llevas tus botas por ahí no va a perder va a perder en las manos y en la cabeza pues guantes y gorro lógico y normal que ha llovido estamos a los pies unos calcetines de repuesto que esto tampoco pesa y cuando has terminado te montan en el coche te cambia te pones tu calcetines seco y lo agradece hemos dicho como íbamos andando hemos pasado calor pues tú has guardado el chaquetón lo has guardado dentro de la mochila y cuando has parado pues te lo pones otra vez para no perder calor pues aquí tengo bien ¿qué puede pasar? ¿no? ¿qué cosas nos pueden pasar? pues nos puede pasar que aunque ya tú has visto que la previsión daban unas cuatro gotas pero zan marea la cosa a cambiar viento y empieza a caer la más grande ¿no? como que van los las ardillas van en canoa pues pues si un tío previsó y te has echado este pedazo poncho ¿vale? tu ponchito que esto te cubre entero y esto en un momento dado con la cuerda que llevas en el bastón en la pulcerita que tanto nos gusta que es una chorrada pero mira que llevas cuerdas te haces un pequeño refugio espera que escampe porque a lo mejor está la nube pasando y ya está y si ves mucho la aguja a marear te pones esto y vuelta para el coche ya está no hay que ser Bear Grylls un poncho bien que tienes que hacer refugio unas piquetitas pues una navaja tampoco te vas a poner para afilar cuatro palos corta un poquito un palito una victorina de esta de 111 que tiene su cierre tiene su su hoja y poco más no hace falta llevarse un machete que no va a la jungla ni una sierra plegable tampoco ¿para qué? importante si te has liado de camino plano y brújula no me sea que sí que a lo mejor hay zonas en la zona probablemente las rutas no son no vas a subir a Arteide ni vas a tienes cobertura tira de móvil ¿vale? que te has quedado sin batería ¿por qué? porque ibas a hacer una ruta de 4 o 5 horas tampoco te va a llevar un cargador o sí lo puedes echar pero ¿y si no lo has echado? bueno por tu plano y tu brújula sabes dónde está y tira por el camino pero vamos que la mayoría de las veces los caminos están muy bien señalizados no te vas a perder y ahora vamos aquí también a unos por si acaso pues por si acaso un frontalito se te ha hecho de noche porque te has perdido un poquito bueno tu frontal y a seguir camino y ya está no te vas a perder y mantiene la cabeza serena si va a aparecer no te preocupes que te van a buscar si no te busca tú mueves bueno si vas con ella si no te buscan tu hermano te va a buscar del banco para pagar la hipoteca otra un poquito más de cuerda por si acaso venga pero no me eche cordinos y de gordo que no vas a rapelar no una cuerdecita ya está ¿por qué? ¿por qué la llevo aquí suelta? si se te rompe un cordón de la bota ¿qué puede pasar? eso es lo más grave que a lo menos te puede pasar pues te hace un cordón ¿con qué lo cortas? con la navaguita que llevas te pega un poquito de fuego que por aquí llevo esto sí tres mecheros que ya es complicado que falle uno pues para que te fallen tres pues imagínate pues eso te hace tu cordoncito que se te rompe la suela el zapato espérate vamos dejando las cosas por aquí que voy ya con todas las manos el día y me lío oh ponemos un cordoncito este vamos a ver ¿qué llevo aquí? que se te rompe la suela el zapato cinta americana aquí llevaré no sé cuántos metros vamos tres, cuatro metros con esto le he pegado puertas a la bota y ya está arreglado la bota ya está si vas a ir al coche y del coche va a tu casa y ya cuando llegue allí la tira y te compra otra y esto ¿por qué llevo esto? un silbatito no voy a hablar que tarde ya pero un silbatito ¿y qué lleva? ¿por un ferrocerio? porque el ferrocerio hay que llevarlo porque somos survivalistas pues no, es que me gusta está muy chulo tiene una brujulita que no te fide ni un pelo de ella pero el silbato es útil y el ferrocerio pues también que ya es muy raro que se te rompan los tres meseros pero bueno un ferrocerio oye y yo creo que ya con esto y un viscoso no, vamos a ver vamos a revisar aquí ni nada que me engancha la pulcera aquí tampoco ¡ay! aquí está esto ¿qué? una rafia de estas grandes ¿por qué? hombre, porque tú te paras a comer ahora hablaremos de la comida tú te paras a comer y a lo mejor ha estado lloviendo esos días pues tú te cohesa la rafia que eso después cuando tú llegues a tu casa le pega un lavado en la misma en la misma bañera y listo o no le pega un sacudillo en la calle un poquito de tierra lo que va a tener pero eso para no sentarte con el culo mohado que es muy desagradable pues tú te pones tu rafia que llevo ahí que está desde Caldón no me acuerdo ni lo que me costó barata la llevas ahí tú pones la pones te sientas come ¿qué come? un bocadillo o te va a poner ahí a asarte un suletón de buey no tú te llevas tu bocadillo tu fiambrera un poquito de fruto seco un poquito de fruta ya cada uno lo que le guste un poquito de fuego yo soy muy de fuego y me gusta meterle al batón y otra presa pues mira eso cabe bocadillo un fue una bolsita de frutos secos y una pieza fruta no ocupan y has comido que no te vas a tirar tres años en el Amazonas no vas a lo que vas vas a hacer una rutita de senderismo eso de que lleva un kit de supervivencia más grande que la mochila no ¿para qué? pues pues nada compañeros y compañeras espero que os haya gustado el vídeo que toméis conciencia que muchas veces salimos a hacer práctica de supervivencia salimos a hacer un bivá salimos a hacer pero nos olvidamos de lo básico lo que es más lo que la mayoría de la gente hace que es una rutita de senderismo y que Dios que os diga a mí creo que estos son los elementos más básicos llevando tu agua tu comida por si llueve taparte un poquito el plano y la brúgula por si acaso porque está todo señalizado si es que ahora están todas las rutas verdes están señalizadas y vas con los niños y eso parece también con toda la gente que hay que parece callelarios en Semana Santa pues qué quiere te diga no hace falta no hace falta llevar más nada pues nada compañeros y compañeras espero que haya gustado el vídeo si es así le das un like si no te ha gustado también le da un like porque sí si no te ha gustado nada se lo mandas a tu suegra y así comparte que suscríbete si no te has suscrito dale a la campanita que YouTube está fatal últimamente y no avisa de los vídeos y nada más compañeros y compañeras nos vemos